Hola mis lindos amores, ¿cómo está? El día de hoy tenemos una actividad muy sencilla y muy divertida. Ya hemos trabajado la huerta, las normas de higiene al consumir alimentos, el día de hoy vamos a aprender y vamos a hablar sobre valorar y apreciar las plantitas. Cuando hablamos de valorar es entender que ellas son muy muy importantes y que tenemos que tenerles cierto respeto, porque aparte que ellas nos dan el alimento también, nos ayudan con el oxígeno. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a valorar las plantitas de nuestra huerta? Acuérdense que nosotros no tenemos una huerta muy grande, tenemos solo dos plantitas, ¿listo? Acuérdense que nosotros primero pusimos a secar las emilitas y después las sembramos. ¿Qué vamos a hacer? Van a tomar sus dos materitas y van a empezar a contar. Bueno, porque aquí tengo la plantita de calabaza y me tienen que decir y describirme todo el proceso, si ha crecido, si no ha crecido, si creció, de qué color es el tallo, si creció, cuántas hojas tiene, si tiene flores, ¿listo? Tienen que hacer eso con las dos plantitas, contarme y decirme cómo va el proceso de crecimiento de esas plantitas, cómo las han cuidado, si las han cuidado, tienen que ser muy honestos y decir si las han cuidado o no las han cuidado, ¿listo? Y mostrarme y señalarme todo el proceso. Para esta actividad los papitos nos van a hacer el favor de grabarnos y ustedes me van a contar todo el proceso de las plantitas que sembramos. Acuérdense que fueron dos, dos semillitas sembramos y ya he visto que unos amiguitos que ya han crecido, esa linda semillita ya no es una semillita porque ya la gran mayoría tiene tallo. Entonces, tienen que enviarme ese lindo amiguitito, mis amores, voy a quedar súper atenta y pendiente. Les mando muchos besitos, espero que se diviertan investigando y descubriendo el proceso de sus dos plantas. Bye, bye.